Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos ayer, domingo 24 de marzo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde te van colocando, Señor, sobre el pavimento, sobre el camino, esas palmas, y vas recibiendo esas alabanzas. ¿Quién diría que pasados unos pocos días, menos de una semana, esas mismas personas quizá tú y yo ahí metidos? Tú y yo, porque a veces corremos ese peligro de pensar en quienes crucifican a Jesús como alguien ajeno, como alguien lejano, y en el fondo tú y yo, ¿cuántas veces hemos vuelto a crucificar a Jesús y cuántas veces lo hemos vuelto a azotar, a flagelar, a entregar? Ayer decía esas alabanzas que Jesús recibe y vemos como ya en estos días tan cercano ya el Trido Pascual, la Iglesia nos va poniendo en sintonía. Podríamos decir, nos vamos poniendo en un mood, en un modo, en un contexto de los días santos. Y el Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia, hoy 25 de marzo, como tú bien sabes, es la fiesta de la Anunciación, pero por coincidir con Semana Santa, la fiesta se traslada al próximo lunes posible. Es decir, el próximo 8 de abril será la celebración de la Anunciación y hoy, pues en la misa se leen las lecturas previstas para el lunes santo. Y es San Juan quien nos sitúa diciéndonos el tiempo en el que sucede esta escena. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivían Lázaro con sus hermanas. Lázaro, a quien había resucitado de la muerte, le ofrecen una cena y Marta, como ya lo sabemos, es la que se aboca más al servicio, a servir. Y María, muchos suponen que se trata de la Magdalena, también podrá ser María de Betania, hay gente que dice que es la misma, que son Marías distintas, pero lo deja ahí el evangelista Juan. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, con el que unge a Jesús los pies y los enjuga con su cabellera. La escena no queda ahí porque Judas Iscariote, encargado del dinero, quien vende a Jesús por un puñado de monedas de plata, reacciona. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Y viene esa apología de Jesús, esa defensa de Cristo respecto al gesto, detalle que ha hecho María con él. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Y vemos cómo esos contrastes entre la actitud de María, de romper todo, de gastar todo para honrar al Señor, para alabar a Jesús, y por otro lado, esa actitud, esa postura de Judas materialista, de Judas terrenal. Y tú y yo podemos, tenemos más que podemos, tenemos esas dos posturas en nuestra vida, conviven. Una postura Jesús, en la que en ocasiones el corazón se nos va en acciones, en acciones de alabanza, en actos de amor a ti, pero en otras ocasiones nos sale ese yo terreno, ese yo ambicioso, ese yo egoísta, ese yo soberbio. Y cómo hemos tú y yo de aprender, con la gracia de Dios, a convivir, convivir esas distintas, con esas distintas formas de ser. Pero en el fondo, pienso que nos puede servir como propósito de esta meditación, en este arranque ya de las ferias previas al trido pascual. Señor, queremos corresponderte. Queremos tener esa actitud de María de romper el frasco. ¿Qué significativo es la ruptura del frasco que contenía el perfume carísimo? Porque no es que lo guarde, ¿no? Pienso que mucha gente puede guardar el bote, seguramente sería un bote bonito, pues podría servir de adorno, pensando pues como María ama de casa, pues limpiarlo o hacer algo con él más decorativo, lo rompe. Señor, queremos corresponder y queremos vivir según ese dicho amor, con amor se paga. Nos hemos, nos estamos preparando porque todavía no llegamos, estamos a puntito, estamos preparándonos para estos días del trido pascual en donde es patente, Señor, el amor que tienes por mí, es patente, Señor, el amor que tienes por mí en lo individual. Hace unos días, hablando con una persona, me cuestionaba, me decía, Padre, eso de que Jesús muere por mí suena bonito, pero como que no me lo termino de creer. Y dialogando con esta persona, una mamá, profesionista, con sus hijos y su marido, servía el plantear esta realidad del amor de Cristo desde la maternidad. Es decir, una mamá no es que quiera a sus hijos parcialmente, y si son 10 hijos, pues a cada uno lo quiere 10%, y si son 2 al 50%, y si son 3 al 33%, sino que a cada uno lo quiere en su totalidad. Pues así hace Dios contigo y conmigo. Nos quiere en totalidad. Y por eso hace sentido que Cristo muere por mí y muere por ti en la cruz. Sí por la humanidad, pero también por ti en lo individual. Señor, amor con amor se paga. Queremos corresponder a esa locura de amor tuya por mí, por nosotros, en lo concreto. No solamente en cosas puntuales, en sacrificios específicos, en mortificaciones buscadas, sino, Señor, queremos que nuestra vida completa sea de correspondencia. Que estos días nos ayuden, a ti y a mí, para preguntárselo al Señor. Señor, ¿cómo quieres tú que yo te corresponda con toda mi vida? No en cuestiones puntuales, acciones concretas, que luego lo concretaremos, pero Señor, ¿cómo quieres? Ablandanos, transforma nuestros corazones y miramos, como siempre, a la Virgen. Y le pedimos a ella que nos ayude a vivir de su mano estos días de la sagrada pasión, de su muerte, resurrección, y que nos ayude a descubrir cómo ser totalmente de su Hijo, teniendo en cuenta esto. Amor con amor se paga. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. abrist Morrison no presеня eso, Ahí está sucediendo, abrimό, al Señor en cuanto Styles. Gracias.